A través del oficio 01079-2023-00231 emitido por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, Freddy Orellana, el cual fue dirigido a la presidencia del Congreso de la República, el juzgador reitera que existe un proceso en el que se dictó medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, el cual se notificó a través de los oficios entregados el pasado 8 de enero del presente año. En este documento también se indica que en otro oficio se informó que dicha judicatura de que to oportunamente a solicitud del Ministerio Público la medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción jurídica del Comité y del Partido Político Semilla, la cual se encuentra vigente. Además, explica que lo anterior se reitera para que la Junta Directiva del Congreso proceda de manera inmediata con los efectos legales que son competencia del organismo legislativo y que también de manera inmediata informe al Pleno del Congreso de la República, esto tomando en cuenta que existen resoluciones y expedientes acumulados sobre este tema que fueron resueltos y tienen un dictamen por parte de la Corte de Constitucionalidad. Gracias por ver el video.